Prácticamente no estamos seguros en ningún lugar. Resulta que tres sujetos ingresaron a una verdulería para realizar un asalto en la provincia de Limón. Imagínense lo que es ir a comprar ahora qué comer y ser víctimas de el AMPA. Se presume que el primero en ingresar al local sería el líder de la banda porque portaba una pistola 9 milímetros, mientras que los otros hombres ingresaron encapuchados y despojaron sus pertenencias a los clientes del local y robaron el dinero de la caja registradora. Y allí estaban los demás entre aguacates y sandías y cebollas. Qué horror en este supermercado. El organismo de investigación judicial está buscándolos desde marzo anterior porque por lo que si usted lo reconoce o tiene alguna información que pueda dar con su paradero puede comunicarse al 808-645 de manera confidencial.